Seguimos con la jornada y pasamos ya a la etapa de presentación de resultados. Que principalmente vamos a hablaros de las obras que hemos utilizado como piloto para, por un lado, validar la herramienta y por otro lado, cuantificar los impactos que se han conseguido reducir. Y posteriormente mi compañero de ICA, Francisco, os presentará una pequeña parte y la estructura de la guía de buenas prácticas que es otro de los resultados o de los documentos en el que recogemos el conocimiento generado durante el mismo. Para la validación de la herramienta hemos utilizado dos tipos de obra. Una de las que no os voy a hablar mucho porque creo que son menos interesantes, que son obras ya terminadas que en su día se ejecutaron y hemos utilizado la herramienta para analizar si la planificación que se llevó a cabo era mejorable y en qué aspectos. Eso nos ha permitido, por un lado, testear la herramienta, que era necesario. No es una herramienta compleja, como habéis podido ver, y la etapa de testeo ha sido intensa. Y por otro lado, nos ha permitido sacar lecciones y conclusiones que se han reflejado en la guía de buenas prácticas. Y las otras más interesantes, de las que os contaré un poco más, son dos obras reales en las que se utilizó la herramienta para analizar la posible planificación de la obra e incidir en ellas intentando reducir los impactos ambientales. En este caso son dos. Una obra de superestructura, que aparece aquí abajo como número dos, aunque realmente fue la primera que se hizo. Es una obra de montaje de vía en la AVE a Granada, concretamente en el tramo Tantequera y Loja. Ambos son obras de alta velocidad, de infraestructura de alta velocidad. Y la otra, que es la que aparece como número uno, es de la línea de alta velocidad a Galicia, concretamente en el tramo Ponteambiata-Boadela. Bueno, el tramo Tantequera-Loja, de la línea de AVE-Boadilla-Granada, fue una obra que empezó en septiembre de 2016. Bueno, tuvo una etapa anterior, pero hubo paralizaciones de obra. Todos sabéis que en los últimos años el tema de paralizaciones de obra, de realizaciones presupuestarias y demás, pues ha trastocado bastante el cronograma de ejecución de varias obras. Y en este caso, cogimos un eje, porque una de las limitaciones, entre comillas, que tiene la herramienta en su estado actual, es que tengo que trabajar sobre un lineal, no puedo incorporar ramales. Todo se andará. Concretamente cogimos el eje 3, que son 28 kilómetros de montaje de vía. Voy a incidir menos sobre este piloto, porque básicamente hemos visto, como en la aplicación de la herramienta, que la principal diferencia está en el momento de montaje. Esta era una obra que en proyecto venía definido el montaje con vía auxiliar. La herramienta ya nos dice algo que sospechábamos, y es que el montaje con pórticos tiene un impacto ambiental mucho menor. Pero concretamente en este eje había problemas para poder hacer el montaje con pórticos. Principalmente por galivo. Había estructuras por las que pasaba el trazado, que no permitían el uso de... Que dificultaban sobremanera el uso de pórticos por tema de galivo. No cabían, básicamente. Entonces lo que hicimos fue algo intermedio, que ya se ha hecho alguna vez, pero que no estaba modelizado en la herramienta, que era hacer un montaje equivalente al de pórticos, pero tirando el carril con retroexcavadora. Ya que el pórtico no nos cabe, tiramos con retroexcavadora. Esa nueva opción se modelizó en la herramienta y se vio también que no tenía una reducción de impacto tan intensa como era en el caso del uso de pórticos, pero aún así era sensiblemente mejor que el uso del montaje con vía auxiliar. Y la segunda aplicación piloto es el tramo Pontambiato-Badela, en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que es una obra que ya había estado iniciada, se paralizó, y en abril de 2017 aproximadamente se reactivó la obra y está terminando justo el próximo mes, en principio, creo que debería finalizar. Este tramo contempla 8,9 kilómetros de infraestructura. Había parte de la misma ya ejecutada, por ejemplo, el túnel estaba terminado, el túnel de los Casares, que era una parte significativa de la obra. Las estructuras también estaban hechas, pero sí faltaba una serie de trabajos pendientes, por rayeros y terraplenes al este y al oeste del túnel. También faltaba toda la capa de forma en su palasto y trabajos varios de restauración de caminos, integración ambiental, drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos aplicado la herramienta a esta obra con las limitaciones. Probablemente nos hubiera gustado poder coger una obra en la que el movimiento de tierras pendientes fuera más intensivo y además la disposición de materiales nos permitirá jugar más. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos antes, en el estudio inicial, se preveía que había varias canteras que podían suministrar, por ejemplo, capa de forma en su palasto. La realidad es que esos dos materiales tan solo podíamos traer de una, que además es la que estaba más lejos. Con lo cual, ahí, opciones de optimización se redujeron mucho. Incluso las capas de materiales para núcleo de terraplén y para coronación de terraplén también estaban muy limitados. Aún así, como siempre, se consiguieron identificar zonas donde traer materiales más cercanas y si se puede optimizar parte y reducir parte de los impactos asociados. Os comentaba antes que eso que hemos visto en un vídeo muy cortito, cuando coges una obra real se complica. Esta es la modelización de la obra de infraestructura. Este juego que veis aquí es el túnel. El túnel se podría modelizar, no se hizo porque ya estaba construido. Lo que no hay opciones en el túnel es de optimizar. ¿Por qué? La base de datos nos permite, o está incluida la base de datos, tanto distintos tipos de longitudes de pase de voladura. No está incluida la opción de túnel con tuneladora en la herramienta. Está el túnel con voladura, es el método austriaco, es el que se contempla. Sí podemos modelizar distintos pases, distintas longitudes de pase, están modelizados distintos tipos de sostenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Fase de avance, fase de destroza. Pero ¿cuál es la realidad? Yo no puedo optimizar. A mí el RMR, el estudio geológico y el análisis del avance del frente de excavación me va a decir la longitud del siguiente paso y me va a decir el tipo de sostenimiento que tengo que meter. Lo que sí podemos es incluirlo para saber qué impacto tiene. Que ya es algo que hasta ahora no podíamos, es bastante de hecho. Pero en este caso, aunque hubiera estado modelizado en la obra, que no lo está porque ya estaba ejecutado, lo que tendríamos, pues antes hablábamos de las unidades de alto nivel. Cuando le dejo el programa, elige qué alternativa de las posibles utilizas. En el túnel no existe. En el túnel probablemente me cogeré el geológico y diré, pues de aquí a aquí, este avance y este sostenimiento y luego la realidad me dirá qué es lo que voy a hacer. Que es como ocurren siempre en las obras. Pero simplemente sin contarle el túnel, esta es la fase de movimiento de tierras y no quedaban, quedaban, si no recuerdo mal, pues lo tenemos por aquí, quedaban cuatro rellenos y tres desmontes. Pues eso se traduce en todo este volumen de operaciones. Drenaje, restauraciones, siembras, etcétera, etcétera. Lo que utilizamos esta imagen para indicaros que modelizar la obra no se hace en cinco minutos. Cierto es que luego, como el que se pega trabajando un par de días para analizar posibilidades es el ordenador, aún así el tiempo que se emplea en modelizar la obra está bastante bien aprovechado. Este es el frente de pareto, o un tipo de frente de pareto. Esto es una parte del programa de trabajo. Aquí veis un pequeño detalle del espacio-tiempo. Obtenemos espacio-tiempo y obtenemos GAN, pero el espacio-tiempo es bastante más útil. Y aquí tenéis el, no sé si se aprecia, bueno, pues el detalle de, básicamente, de esto es una excavación en la parte de arriba y esto abajo es un terraplén. Y lo que me dice la excavación de cada tipo de material, qué volumen va a salir y a dónde va a ir. Y en el terraplén me dice de cada tipo de material de dónde procede. Y con todo eso, de esta solución concreta, de una de las que está aquí, en otra será otro conjunto de datos. Con todos esos datos, se calculan las distancias, se aplican los indicadores ambientales a lo que es la ejecución y a lo que es el transporte de materiales, tanto dentro como fuera de la traza, que se separan ambas opciones. En el programa, en la introducción de datos iniciales, le podemos decir a partir de qué distancia de transporte tenemos suplemento en precio, con lo cual, cuando calculamos el indicador de coste, cómo afecta esa logística de materiales se refleja en el indicador de coste. Lo habitual, que todos lo conoceréis, es que tenemos un precio pactado que incluye transporte hasta X kilómetros. A partir de ahí, precio por kilómetro. Ese es un parámetro que se incluye en la modelización de la obra. Una vez que la tienes modelizada o tienes este frente de pareto, empiezas a ver soluciones. Vamos a ser honestos, lo más normal es que vas a filtrar las que entran en un presupuesto que es razonable. Pero comentábamos antes en el café con algunos de vosotros, y es que tenemos una ventaja. Y es que, al menos en el aspecto de movimiento de tierras, el coste y la reducción de impactos va de la mano. Porque mover menos distancia una cantidad tremenda de toneladas es más barato y emite menos emisiones. Después veremos algunos casos en la guía de buenas prácticas de equivalencias y de hasta cuándo nos interesa hacer una cosa o nos interesa hacer otra, que es información que yo creo que es muy interesante y la tenéis disponible en la guía de buenas prácticas, que os he entregado y además está disponible en la web del proyecto. Y aquí tenéis un poquito el resumen de los resultados que se han obtenido. Aquí tenéis la línea de base, que era la planificación original, que aparecía en el proyecto de obra y después la que hemos cogido dentro de las soluciones analizadas e incluso modificadas posteriormente con el trabajo de oficina técnica. Se ha llevado todo a impacto por kilómetro para tener una unidad de referencia razonable y en este caso tenemos, en el caso de la guía de carbono, considerando ambos proyectos, una reducción de casi el 13% de la guía de carbono, los indicadores de acidificación 14,61, la emisión de agentes fotoquímicos 14,23, eutrofización 16,05 y la guía de carbono, que ya se ha explicado Paco, que principalmente se centra en la guía azul, 14,10. Son unos impactos que nos parecen relevantes. En otras obras serían distintos, sobre todo en el caso de Infra, como decía antes, una obra en la que el volumen de trabajo de movimiento de tierras fuera distinto y hubiera mayor posibilidad de reaprovechar materiales dentro de la obra que aquí eran limitadas o tengan más puntos de procedencia para las principales capas que quedaban por hacer, que era capa de forma de subbelasto, pues tendrías un resultado mayor, en otras lo tendrías menor. Pero bueno, lo que sí queda claro es que hay diferencias y son sustanciales. Sí se puede reducir la huella de carbono y la huella hídrica ejecutando el mismo proyecto. Eso es algo que tenemos que todos sospechamos, pero bueno, ahora tenemos datos que lo demuestran, que siempre es algo interesante. Y por mi parte, creo que eso es todo. Pasamos ahora a la presentación de la guía de buenas prácticas y después podremos retomar un poquito el debate una vez que hayamos terminado la presentación. Me cargo esto. Gracias. 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 Bueno, buenos días de nuevo. Me toca explicar un poquito uno de los documentos que hemos generado en el proyecto, que es la guía de buenas prácticas, en el que, como bien han dicho, recogemos todo el conocimiento que hemos generado, o al menos parte de él, ¿vale? Hay cosas que, bueno, pues ya eran obvias y entendíamos, como ha dicho Jorge, que mover menos tierra pues suponía menos coste y menos impacto, pero bueno, ha habido otras cosas que hemos identificado y que creemos pueden ser interesantes. Por mi parte, lo primero de todo es pediros disculpas porque me tocaba a mí haber traído los ejemplares en papel de esta guía, pero la imprenta que me prometió tenerlos en mi oficina antes de que yo saliera hacia el aeropuerto pues no cumplió con lo prometido. Así que... ¿La tenéis en formato digital? Sí, la tenéis en el PDF. ¿Más sostenible? No sé, efectivamente. Sobre todo porque si no las tengo que traer en avión y no es muy sostenible. Pero bueno, generaremos la... Bueno, estarán en la oficina ahora mismo, ahí descansando, ahí esperando ser distribuidas. Vale. Esta guía es una guía... Bueno, principalmente hemos querido que sea muy visual. ¿Vale? No entramos a un detalle de grandes números y grandes análisis y creíamos que tenía que ser algo más didáctico para que alguien que, bueno, pues que ni tenga por qué saber de ACV ni tenga por qué saber de cuantificación de impacto social, sino que tenga, pues, una serie de indicadores, una serie de recomendaciones, etc. Entonces, bueno, esta es la portada, la que podéis ver ahí. Y el índice de cómo se estructura, pues ya veis que son 35 páginas, que tampoco es mucho, ¿no? Es una pequeña presentación, unos contenidos y alcance, la metodología que se ha utilizado y luego ya las buenas prácticas, estructuras en infraestructura, superestructura, prácticas comunes y unas pequeñas conclusiones. Al final hemos conseguido identificar 27 prácticas diferentes, bueno, hemos generado a través de la aplicación de estos análisis de ciclo de vida ambientales, sociales, económicos que hemos practicado a los diferentes proyectos. En concreto, hemos trabajado con cinco obras diferenciadas, dos tramos de superestructura, como son Antequera Loja y Gabaldón Siete Aguas y tres de infraestructura, como son Ponteambiá, Toboadela, Estepar variante de Burgos y Durante, Morellita, Echano. Vale, hemos identificado más recomendaciones a nivel de infraestructura que de superestructura, por lo grado de libertad, pues están más restringidos y luego algunas recomendaciones comunes para ambos tipologías de obra e incluso para otras tipologías de obra que no tienen que ver con el tema ferroviario incluso. Este es un ejemplo de una de las guías y la he marcado ahí un poco para que veáis la estructura que tiene, ¿vale? Ya os he dicho que es bastante visual y con poco número. Lo primero, pues identificar la práctica, numerarla y ponerle un título, en este caso, pues realizar y reducir el empleo de voladuras y explosivos en desmontes y esta práctica hace referencia por un lado a una unidad de obra, en este caso es un desmonte y por otro lado a la tipología de obra a la que se aplica, si es infraestructura, es superestructura o si es una buena práctica general. Después tiene un segundo apartado que es el cuadradito azul en el que hacemos una pequeña descripción de qué es la recomendación, qué importancia tiene, qué efectos sobre todo sobre huella carbono y huella hídrica tienen en cuanto a la obra ferroviaria. En el apartado izquierdo, en la parte izquierda, tienes un cuadrito con una serie de claves, entonces ahí ya presentamos igual algunos datos más concretos de reducción de huella carbono y de huella hídrica en casos que, bueno, pues el número es relevante y hay veces que, bueno, pues Jorge ha enseñado antes reducciones del orden del 13, 14, 15%, pero hay veces que en función de la solución constructiva que utilices, pues igual la huella hídrica se puede multiplicar o por 80 o por 120, con lo cual estamos hablando ya de niveles de magnitud bastante más importantes. Además de las claves, hay veces que hace falta tomar una serie de precauciones, pues también voy a retomar el ejemplo del montaje de vía que además luego la vamos a ver. Si tienes un galibo limitado, pues difícilmente vas a poder montar con pórtico, al menos en toda la extensión y tienes que recorrer a soluciones intermedias como puede ser la utilización de retroexcavadoras. Aunque el impacto ambiental es más importante que se reduce utilizando pórtico. Entonces, siempre intentamos en este apartado de precauciones muy resumidito el identificar aquellas cosas que pueden llegar a ser problemáticas a la hora de aplicar la medida. Y luego hay un apartado central, unos diagramas como de estrellitas, con una serie de parámetros. El primero de ellos es la dificultad de aplicación de la medida. Hemos puntuado de uno a diez. Uno sería media estrella coloreada y diez serían cinco estrellas coloreadas, que serían las medidas con mayor dificultad de aplicación y mayor dificultad en función de diferentes parámetros. A veces, características del terreno, otras restricciones legales, otros requisitos técnicos y otros requisitos económicos. Sí, creo que es interesante remarcar que no confundir dificultad con viabilidad. La dificultad la evaluamos una vez que es viable. Hay ocasiones en que una solución no es factible. Por ejemplo, el caso de utilizar material de la traza para, por ejemplo, capa de forma, pues si no tienes material de la traza apto para capa de forma, ni difícil ni no difícil, no es factible. ¿De acuerdo? La dificultad se ha evaluado en una ocasión con mayor acuerdo o en otra con mayor otro acuerdo, pero siempre teniendo en cuenta que en ocasiones no será aplicable la medida. Eso es. Bueno, hay cosas que no son viables que pueden evolucionar hacia la viabilidad, aunque igual no son factibles. Vale. Luego, un segundo apartado de beneficio ambiental. Aquí hemos hecho una media ponderada más o menos de huella carbón y huella hídrica, como aspectos más representativos del proyecto Huellas, aunque ya hemos visto a principio de la mañana que hemos analizado otra serie de indicadores también, pero bueno, aquí hemos marcado esos dos como más relevantes. A más estrellas, mejor o mayor es el beneficio ambiental. Muy importante también el beneficio económico, ¿vale? Cuánto conseguimos ahorrar metiendo una alternativa. Al final, esto también tiene que ver con la viabilidad de los proyectos y las medidas si medioambientalmente son muy buenas y socialmente son muy buenas, pero económicamente están fuera de presupuesto, pues pasan a ser inviables o no factibles. Entonces, bueno, pues al final esto también tiene relevancia y hay cosas que, bueno, pues, que tienen un coste, ¿no?, añadido. Obviamente, como hemos dicho que vamos a tocar todas las patas de la sostenibilidad, pues también la parte social se ha tenido en cuenta a la hora de valorar este tipo de buenas prácticas. Aquí nos encontramos con que muchos de los indicadores sociales que teníamos estaban referenciados al lugar donde se aplicaba la obra. En el manual en concreto hemos decidido desterrar ese parámetro y no tener en cuenta la variable geográfica porque entonces no sería un manual aplicable en las diferentes obras, ¿vale? Sería un manual para una obra en concreto y no queríamos que eso fuese así. Entonces, nos hemos centrado aquí mucho en el tema relativo a la mano de obra necesaria para implementar la ejecución, ¿vale? Y hemos olvidado ese otro tipo de parámetros geográficos. Y, bueno, siendo un proyecto live, obviamente, la replicabilidad es importante de todo el proyecto pero también para nosotros la replicabilidad de cada una de las prácticas que se pueden aplicar, ¿vale? Porque habrá obras concretas en las que haya medidas donde se puedan aplicar pero serán casuísticas tan específicas que, bueno, pues que quizá en otras obras no tengan esa capacidad de ser aplicadas. Entonces, sí que nos ha gustado o queríamos al menos intentar marcar aquí un poquito esa replicabilidad. Bueno, cuán generalizada esta es una de las prácticas que estamos marcando como de interés para implementar en las obras. Además del beneficio ambiental general que ya hemos hablado en el dos o tres parámetros por encima, también hemos querido referenciar los impactos ambientales respecto a dos parámetros. Uno, respecto al impacto ambiental sobre el capítulo de obra en el que está trabajando, es decir, sobre los desmontes en este caso que hemos visto, cómo afecta a ese capítulo de obra concreto y luego, por último, respecto a la obra total, si es infraestructura o superestructura. Porque, bueno, una medida que puede afectar muy mucho a un capítulo concreto resulta que quizá en una obra grande se pueda repetir pocas veces y en función de ese juego de cuántas veces se puede aplicar ese capítulo de obra o no en la obra general, pues podemos tener mayor repercusión o menos repercusión en cuanto al impacto global de la obra. Al final, aquí buscamos no una medida concreta que mejore muy mucho un punto, sino que toda la obra se mejore desde los tres puntos de vista de la sostenibilidad. Y también tenemos aquí un pequeño apartado que habla sobre los agentes a los que va dirigida la guía, ¿vale? Bueno, aquí hemos hablado que esta guía está definida o está dirigida a agentes que están involucrados en el diseño, agentes que están involucrados con la ejecución de la propia obra, es decir, la contrata y luego también incluso a proveedores de materiales y componentes, ¿vale? Entonces, ahí pues por ejemplo la incorporación de material reciclado según qué elementos, pues igual no le afecta tanto a vías como le puede afectar a ArcelorMittal en su fábrica de Asturias que es donde se hacen los carriles. Y ya por último una comparativa, ¿vale? Una comparativa de manera muy gráfica sobre alternativas a una unidad concreta de obra, que tendríamos y un poquito como estas barritas de aquí como afectan, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un desmonte con medios con explosivos, pues ambientalmente, este sin ayuda a medios explosivos, pues tiene menor impacto ambiental, es más ambientalmente amigable que hacerlo con la ayuda de explosivos puntuales o incluso que, esta está aquí incorrecto el texto, que si haces todo el desmonte con la ayuda de explosivos. Entonces, bueno, ¿cómo repercute la parte de huella carbono? ¿Cómo repercute la parte de huella hídrica? ¿Qué repercusión tiene en cuanto al coste económico y también en cuanto al empleo de mano de obra? Entonces, ya veis un poquito cuáles son las mejores alternativas. Y un poco esa es la estructura de la guía, ya veis que es muy sencillita, intentamos eso, que sea didáctica y ahora he traído como cuatro ejemplitos para hablar y comentar con vosotros, aunque, bueno, la idea era que los hubiese tenido en papel, pero bueno, no sé si se llega a ver algo o poco. Pero bueno, y Jorge aquí además también está como experto en la parte de obra, ¿vale? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de una medida para el capítulo de rellenos dentro de una obra de infraestructura, pues puede ser en la ejecución de los rellenos emplear preferentemente material de la traza. Antes ya hemos hablado de que, bueno, en función del movimiento de tierras que haya que hacer, el coste económico y el coste ambiental puede verse, bueno, pues, incrementado en porcentaje importante. Entonces, nosotros hemos, de la aplicación de las obras, hemos identificado que podemos reducir en más de un 20% la huella de carbono por aplicación de material de traza en vez de de préstamo, la palabra adecuada. Hasta un 30% se puede reducir la huella hídrica, ¿vale? y a la hora de precauciones, pues, por ejemplo, es interesante lo que marcamos aquí. Por ejemplo, en el caso de que el material de traza se encuentre a 50 kilómetros del punto de relleno, algo que es bastante inusual, ¿verdad?, porque es demasiado, demasiada distancia, pues, tan solo tendríamos menor impacto si aportamos de préstamo que esté a 23 kilómetros de distancia o menos. Perdona que me interrumpa. A ver, ya sabemos todos que el material de traza va a ser más sostenible que el de cantera. No tengo que excavar en la cantera y no tengo que transportarlo. Las distancias son distintas. Pero lo que nos ha permitido el proyecto es poner números, que es algo interesante. O sea, si yo tengo un préstamo de 23 kilómetros, tan solo me interesa traer desde ese préstamo, siempre que tenga la opción de coger de la traza, si el transporte en traza es más de 50 kilómetros. Que en un tramo de infraestructura rara vez se licitan tramos de esa dimensión, porque la obra sería la obra del escorial. Es interesante, en este, pues eso era uno probablemente de los más evidentes, pero nos ha parecido muy interesante tener esas comparaciones que nos ha permitido tener identificado bien el impacto ambiental del relleno con material de traza, el relleno con material de cantera y los transportes, tanto dentro como fuera de la traza, porque cambia. Es una cosa porque la velocidad de circulación es distinta. poder hacer esas comparaciones que muchas veces es como cuando se recurre a decir esto es equivalente a tantas veces en Santiago o Bernabéu, pues nos ayuda bastante a darnos cuenta de las dimensiones en las que nos movemos. Y en este caso, que ahora veremos en otras comparaciones similares, pues es muy gráfica. O sea, prácticamente nunca te va a ser más rentable ambientalmente, económicamente en muchos casos también, traértelo desde el préstamo aunque lo tengas en la traza, en la otra punta del trazado. ¿De acuerdo? Y si os fijáis en el resto de información que damos, pues qué dificultad tiene técnica la aplicación de esta medida. Pues ninguna. Al final, son medidas que se pueden aplicar sin ningún tipo de problema. Ambientalmente se consigue una mejora moderada, ¿vale? Económicamente se puede incluso ahorrar bastante más que la parte ambiental y, bueno, en cuanto a beneficio social pues no es relevante, o sea, no generamos ni mayor ni peor repercusión social con esta medida y es absolutamente replicable en cualquier obra. Si ponemos otro ejemplo, este caso para un terraplén en una obra de infraestructura y hablamos de la estabilización del suelo pues lo que igual para algunos es muy obvio para los profanos en la materia pues sí que nos ha llamado la atención pues el estabilizar con cal el terreno pues es algo a evitar es algo a evitar porque supone no sé si lo llegáis a ver que la huella de carbono se incrementa entre un 20 y un 35% y la huella hídrica entre 80 y 120 veces, ¿vale? frente a utilizar otro tipo de alternativas o incluso de préstamo. Eso es. Entonces, bueno, como dato también un poquito interesante que comentaba antes con Jorge, el impacto de estabilizar con cal puede ser admisible si la aportación de material está en el caso del material de préstamo a 240 kilómetros o en el caso del material de traza a 490 kilómetros. Vale, nunca. Eso es. Entonces, bueno, pues es bastante una medida a, bueno, a implementar siempre que se pueda. Entonces, hay que intentar evitar pero, bueno, también teniendo en cuenta el tipo de terreno que vamos a aportar no vaya a ser que aportemos de traza y luego tengamos que estabilizar igualmente. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta esas... Este es un caso en el que tenemos lo contrario porque sí te puede ser más rentable económicamente estabilizar con cal en un punto determinado pero el impacto ambiental hay que ser consciente de que sube. ¿De acuerdo? Pues en el caso contrario van de la mano aquí pues tenemos dicotomía. Oye, pues es cuestión de... supongo que de todos y principalmente del cliente de decidir qué prioriza. al final nosotros las constructoras hasta donde en cierto punto somos unos maldados. Muy bien. Si vemos otra otra práctica más la 17 bueno, esta ya hemos comentado un poquito antes ¿no? En la parte de realizar una correcta selección del tipo de montaje en función del tipo de vía a ejecutar el montaje de vía. Antes hablábamos de que bueno, montar con vía auxiliar en vía simple ambientalmente es peor que montar con pórtico y que hay veces pues que el pórtico no se puede utilizar pues por temas de galibu y demás. Entonces, las tres alternativas que tenemos para montaje en vía simple son o montar con vía auxiliar o montar con pórtico o la intermedia que es con retroescapadora. Ala, se pasó. Entonces, los ahorros que se pueden llegar a obtener haciendo una buena adecuación es hasta un 50% tanto en huella de carbono como en huella hídrica montando con pórtico frente a montar con vía auxiliar. Pero esto, por ejemplo, en el caso de vía doble pues esa mejora desaparece prácticamente y en este caso pues se reduce a solo un 1%, con lo cual bueno, lo que para una tipología de vía es como bastante claro que hay que intentar aplicar siempre que sea posible pues cuando en el caso de la vía doble pues pierde su sentido completamente. Entonces, eso tenerlo también muy en cuenta. Y por último, una última práctica un poco por muerte alguna de las de gestión ambiental de obras de carácter generado. Entonces, siempre que podamos en materiales de uso no estructural pues intentar emplear materiales con alto contenido de porcentaje reciclado. Incluso en materiales estructurales se puede llegar a utilizar contenido reciclado, pero bueno, pues hay una serie de requisitos legales y normativos que hay que cumplir, ¿verdad, Jorge? Y que nos limitan un poquito el implementar esta medida. Pero, por ejemplo, pues para un relleno, pues bueno, si tenemos por residuos de construcción y de demolición, por ejemplo, que se puedan utilizar pues mejor que utilizar material de cantera. Está claro, la mejor ambiental, como dices, en elementos estructurales, pues la propia EHE ya te limita el porcentaje de árido que puede proceder de reciclado. Pero bueno, pues de nuevo aquí se vuelve a cuantificar en qué grado eso puede afectar y esa información que, pues como siempre decimos, suelo decir, lo que no se mide no existe, ¿no? Pues ya tenemos equivalencias para que en la toma de decisiones que es de lo que se trata se puedan poner en valor todos los criterios. El económico siempre se ha manejado y ahora, bueno, pues el ambiental al menos es medible. La toma de decisiones pues bueno, pues es del conjunto de agentes que intervienen y estoy seguro de que si tuviéramos fondos inacabados pues siempre escogeríamos las soluciones ambientalmente más sostenibles como por desgracia no es la realidad. Pues bueno, pues habrá que buscar un punto de equilibrio. Ya para acabar pues unas pequeñas conclusiones, ¿no? Y ya igual pues resultan reiterativas pero al final el movimiento de tierras es muy importante, es fundamental, económica y ambientalmente hablando. Entonces, pues los transportes dentro de traza siempre están primados frente al resto de opciones, ¿vale? La utilización de material reciclado también permite reducir impazos pues interesantes en cuanto a huella de carbono principalmente. Correcto dimensionamiento de según qué unidades de obra, ¿vale? Porque hay veces que, bueno, si entra el presupuesto pues, vale, si un tubo es de 60 milímetros de diámetro cuando con 40 es suficiente, ¿por qué vamos a poner el de 60? Bueno, pues hay veces que tiramos a poner el grande y venga, pues hay que evacuar agua, pues si acaso llueve mucho vamos a sobredimensionar, pues eso también tiene un coste ambiental en este caso que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y luego, pues bueno, al estudiar los modos elegidos para montar la vía, por ejemplo, pues también pueden tener una relevancia importante. Yo, por defender a a a mis colegas de sector del ámbito de la ingeniería, que alguno está aquí, evitar el sobredimensionamiento siempre interesa porque entre las cosas reduce el coste, ¿no? Lo que sí es interesante es saber que pequeñas variaciones en ese dimensionamiento, por ejemplo, de drenaje, de tubos de paso y tal, bueno, pues el porcentaje de impacto en ese trabajo concreto es alto. Luego, lo que decíamos sobre el total de la obra, pues se disminuye, pero bueno, en ese trabajo concreto, pues siempre que podamos, que estoy seguro que se hace, evitar que sea el caso, pues aparte de ahorro económico, obtenemos una mejora ambiental significativa. Hasta aquí la presentación del manual y Marta, no sé ahora qué nos toca, pero te damos paso. Bajamos, ¿no? Bajamos bien. Vale. ¿Y se queda el suelo? Bajamos bien. Gracias. La va a moderar Francisco Barrientos. Bueno, ya por último, abrimos ya un poco turno de preguntas, dudas que hayáis tenido. los miembros del comité asesor que están en el proyecto, también si quieren aportar su visión de los resultados y cómo se ha desarrollado el proyecto y tal. Vamos, si queréis, comentando un poco. No sé si tenéis el micro. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Están verdes, están verdes. Bueno, me acercaré más, efectivamente, hay que acercarse mucho aquí para que... Mi nombre es José María Fernández, soy de IOBE, de Gobierno Vasco. Solo una pregunta general sobre el proyecto. Como todos los live, siempre al final siempre os piden esto de identificar posibles líneas de desarrollo futuro, qué cosas han quedado pendientes y cómo se podría establecer los pasos posteriores una vez terminado lo que es el proyecto para conseguir la mayor utilidad tanto de la herramienta, de la metodología como del conocimiento desarrollado. Es un poco poder conocer cuáles son las acciones que habéis identificado que se podrían desarrollar como actividades de investigación futura dentro de este proyecto. Gracias. Te comento alguna que ya he avanzado antes. Una de ellas es romper o modificar la metodología de introducción de datos, que es una restricción que tuvimos para poder hacer el problema abordable y que bastante ha costado en el problemito no sencillo, para ya no tener un trazado lineal, sino poder considerar utilizándose o demás la conexión de distintos ramales o incluso curvas de nivel que ahora mismo no se contemplan. Ya vas a hilar tremendamente fino si el camión está subiendo cuesta arriba o cuesta abajo, pero bueno, pero desde luego el poder considerar distintos ramales pues sí sería un paso adelante. Y después pues me meto ya en donde igual conozco menos, pero por algún comentario que he escuchado al amigo de Darwin, probablemente intentar buscar formas de reducir los tiempos de cálculo. Tiempo de cálculo y consumo de procesado porque esto no emite tanto como generar bitcoins, ya sabemos que, pero bueno, al final tienes un equipo potente un día entero trabajando pues el consumo eléctrico. También se puede ampliar la base de conocimiento porque bueno, tenemos datos en concreto para los pilotos de España con los datos que hemos sacado de los distintos ejemplos, pero si quisiéramos replicar la obra en otro país pues habría que ampliar tanto el número de unidades de obra como los datos específicos de costes o de impactos adaptados a ese país. En esa línea cuestiones que ya hemos identificado, uno, la parte de infraestructura ferroviaria es muy asimilable a infraestructura de carreteras, falta la parte para que te dé firme, esa es una opción. Otro, las renovaciones de vía a día de hoy no están contempladas porque no son tan, no iba a decir sencillas de modelizar, hay que modelizarla de otra forma. Como dice Paco, ampliar la base de datos dentro de las cosas para meter indicadores o productos de otros países o prácticas de otros países, está más enfocada a la alta velocidad que a la convencional, por ejemplo, por qué no, también el día de mañana poder modelizar trabajos de mantenimiento. No lo hemos comentado antes porque no está dentro del proyecto LIFE, pero a raíz de este proyecto desde vías empezamos a conocer el mundo de la necesidad y ciclo de vida y nos interesamos por las declaraciones ambientales de productos. Y de hecho, no está vinculado en LIFE, es una actividad paralela pero que sí surgió a raíz del conocimiento de estas metodologías. Hemos publicado la primera EPD de servicio de mantenimiento ferroviario de alta velocidad que hasta donde sabemos no existía ninguna en el mundo y la primera de montaje de vía de alta velocidad que hasta donde sabemos al menos en Europa en Estados Unidos no lo he mirado pero diría que tampoco. Tampoco creemos que es la primera. Probablemente intentar ir más allá para que la modelización también te facilite la generación de una futura EPD pues puede ser otra vía. vías de desarrollo futuro hay muchas por suerte porque quiere decir que tenemos un buen punto de partida hemos atacado ciertas cuestiones pero se puede ir más allá. ¿Se oye? Sí. Yo me llamo Laura soy de CARTIF también he formado parte del equipo ambiental del proyecto y yo quería preguntarte Iván como miembro del comité asesor y como persona que pertenece a una entidad de normalización ¿Cuál es la cabida que este tipo de herramientas tienen en la normalización? Es decir nosotros ahora acabamos la ejecución técnica y llega el momento no podemos olvidarnos que es un proyecto live en el que tenemos que hacerle una foto muy exhaustiva de lo que ha sido el proyecto para la Comisión Europea y vamos a dedicar tres meses para ello y ellos siempre inciden en que este tipo de proyectos tienen que estar en contacto con la normalización con los estándares de organización con entidades y personas que estén en ese campo por eso el hecho de invitaros al principio del proyecto a que nos acompañarais y ahora desde el punto de vista del equipo de proyecto que lo hemos desarrollado y el tuyo ¿Cuál es la vinculación que pueden tener o cuál es el camino que hay que seguir una vez que acabe? ¿Cómo acercarnos los dos puntos de vista? Vale pues desde mi punto de vista lo que son los aspectos de normalización o estandarización vinculados a un proyecto como este yo los dividiría en tres grandes bloques uno respecto a la propia sostenibilidad de la infraestructura otro respecto a las metodologías de cálculo de los distintos impactos ambientales y otro colateral lo que tiene que ver con el material rodante ¿Vale? empezando de atrás a adelante que para mí es de menos relevante a más relevante en este campo en cuanto al material ferroviario rodante hay normas que no no inciden directamente en los aspectos ambientales de los mismos pero si de alguna forma como por ejemplo cuáles son las metodologías para la determinación del consumo energético de este tipo de materiales o también normas relacionadas con otros aspectos como los aspectos laborales en cuanto a la sostenibilidad social de la seguridad de los trabajadores en ese campo cualificación del personal etcétera en cuanto al segundo bloque de determinación de los impactos ambientales pues como se ha mencionado aquí pues hay normas para la determinación de huella de carbono de producto también para la determinación de la huella hídrica y además también dentro de la cuantificación de emisiones ahora están surgiendo normas en el campo de la adaptación al cambio climático que quizá os resulte interesante conocer porque la infraestructura es muy relevante y por último que es algo que quería comentar al margen de que me hicieras esta pregunta pero me viene muy bien para ello se acaba se ha publicado hace igual la conocéis no lo sé hace unos meses una norma europea específicamente sobre sostenibilidad en obra civil hasta ahora había normas en edificios y hay ahora una para sostenibilidad en obra civil y la norma une correspondiente que la adopta pues saldrá el mes que viene o en los próximos meses junto con esta norma se está desarrollando ahora una de el detalle de los indicadores que menciona la primera norma y en la que quizá es muy buena idea que contactéis con nosotros más detalladamente para quizá para que veáis qué es lo que se está haciendo allí incluso que podáis participar directamente a la hora de definir esos indicadores la primera norma a la que me refería la de sostenibilidad en obra civil pues trata de es aplicable a todo tipo de obra tanto obra existente como obra nueva también con obviamente enfoque de análisis del ciclo de vida para la obra existente pues desde el momento de aplicación durante todo el servicio que le queda y la fase de la etapa de fin de vida y para obra nueva pues todo el análisis del ciclo de vida contempla también la fase de uso de la obra incluido el mantenimiento y no se circunscribe solo al tramo de obra sino que también te exige que determines de alguna manera cuál es el radio o el entorno en el que tiene el impacto se centra en la fase de análisis es decir no en la fase de toma de decisiones ni en la fase de poner valor a los indicadores sino en la fase de cuáles son los requisitos para definir esos indicadores y establece esta norma pues una serie de categorías para cada una de las tres de los tres aspectos social, económico y ambiental y poco más os puedo decir de esta norma porque yo no soy experto en la misma pero sí que quería pues llamar la atención sobre esta y sobre todo sobre la de indicadores que viene a desarrollar cuáles son específicamente para cada punto no creo que entre a poner valores pero sí a definir cuáles son los indicadores que habría que tener en cuenta entonces a partir de ahí os puedo poner en contacto con mi homólogo mi compañero que es el que controla esta norma y estos trabajos para que os informe con más detalle y podéis participar en el trabajo Muchas gracias También no sé desde el punto de vista por ejemplo de otros centros de investigación universidades o algo así no sé si lo que hemos desarrollado aquí parece adecuado si hay algún tipo de mejora que se os pueda ocurrir no sé si Gregorio Sáenz de la Universidad de Valladolid Sobre el frente de Pareto que gusta mucho a Jorge ¿Qué número de opciones de soluciones os da? En algunos casos que habéis tenido un saludo ¿Qué número Entonces, desde el punto de vista de la empresa, tú como técnico, ¿qué zona de la frente del paleto quieres atacar? Entonces, ahí yo creo que una línea de continuación, ¿de acuerdo? Es un sistema de toma de decisiones lingüística basado en vuestro lenguaje, para simplificaros ese paso y no que vayas directamente a la parte económica. Y bueno, cuando lo explicamos, la obra ya tenemos un presupuesto con el Estado, con lo cual hay una restricción. Con lo cual, lo que no buscamos en el ámbito de la solución es que existe, en la ciudad de los costos de la obra, en el departamento ambiental, en el pasado de los costos de la obra, buscamos aquellas que están en el ámbito de los costos de la obra. Es decir, que en el fondo que te saque un ranking de soluciones sobre aquellas que… Además, es un cuadro, en el que nos aparecen todas las soluciones, porque no es un presupuesto, claro, de nada y demás. Y normalmente van bastante de las manos, porque parámetros que tenemos muchos planos. Pero bueno, ahí hay discusión, pero no es muy desigual. Gracias. 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 Cuando coges el frente de pared, te vas normalmente a la zona en la que el coste se está optimizando y buscas por ahí. Pero insisto en que, no siempre, pero en muchas actividades, las dos cuestiones se optimizan de la mano. Sobre todo en lo relativo al balance de tierras, se optimizan de la mano. Bueno, otra cuestión respecto a la herramienta, sobre todo el builder, es, ¿habéis pensado la sostenibilidad de la herramienta por debajo? Es decir, no, no, no es eso. Estas herramientas necesitan información, datos, actualización. Es evidente que si luego lo queréis además extrapolar a otro tipo de obras, a otro tipo de dominios, ¿vale? No vale contener, digamos, información estática que habéis utilizado para estos casos. Conectividad con todos los sistemas de información, BIN, etcétera, etcétera, por ejemplo, de vías o de que sea, para ir actualizando y no sea a mano ni nada. Porque si no, este es el problema que tú conoces y yo conocemos de toda la vida de esto, ¿de acuerdo? De cómo mantener vivas las herramientas, la información que hay por debajo, la información que van a bajar las herramientas, que no sea cuestión del voluntarismo, que tú tengas tiempo o el del frente tenga tiempo. A ver, te va complejo. Yo estoy tirando con bala. Vamos a ver, la primera aproximación fue intentar hacer la carga de datos cogiendo la medición del proyecto. ¿Qué nos encontramos? Pues que aunque en teoría algún documento por ahí dice que la codificación de precios de la base de precios de ADIF debe ser respetada, cogiendo, hicimos un muestro de varios proyectos y la codificación no era equivalente. Con lo cual ya teníamos que ir a reconocimiento semántico en el nombre de la unidad de obra. Conseguíamos un porcentaje de matching de automáticamente identificar un número razonablemente relevante, creo que en torno al 70% de equivalencias que se hacían bien. Pero el otro 30% era casi más arduo ir buscando dónde estaban, ir uno a una, que decir, bueno, si al final tengo que dar la distribución lineal que a día de hoy, y lo hablamos de BIM, es muy difícil que la saque de un documento de mediciones, o de que un documento del proyecto, instantáneamente, un proceso automatizado, me vaya a esta distribución espacial con las mediciones y tipos de obra, pues al final decidimos crear una interfaz de entrada que fuera razonablemente amigable. Que más o menos lo hemos conseguido, insisto, más o menos. ¿Qué ocurriría si mañana tuviéramos un proyecto de construcción modelado en BIM? Pues que ahí sí podríamos. Si las librerías están codificadas de una forma relativamente homogénea, hacer un matching mucho más rápido. Pero bueno, de momento yo no soy consciente de que haya ningún proyecto ferroviario, al menos en España, modelado en BIM. No soy consciente, no digo que no lo haya. Tampoco estoy todo el día viendo proyectos de... Yo estoy en el área de IMARDE, pero hasta donde yo sé, no hay... sí sé que hay un plan para la introducción, y sí que sé que es una posible mejora. Ahí ya sí podríamos tener, de nuevo, si la codificación, en algún momento nos ponemos todos de acuerdo en llamar todos igual a lo que es igual, y no cambiamos el código que se le asigna a una unidad de obra, podría ser un proceso muy automatizado. Luego, en cuanto a actualización, una cosa que creo que es interesante, la estructura de la base de datos y de la herramienta están pensadas de forma que si pasado mañana aparece un nuevo método de ejecución, un nuevo tipo de material, un nuevo tal, es muy fácil volver a introducirlo, una vez que está caracterizado con todos los indicadores que están caracterizados en las unidades de obra actuales. Por ejemplo, no lo metimos finalmente, pero sí lo meteremos en algún momento. Nosotros hemos hecho alguna experiencia piloto de utilizar el escuelet de acería, un residuo, para estabilización de suelos, y es perfectamente factible. Partiría de una unidad de obra que ya tengo probablemente, ajustaría los rendimientos de equipos y cambiaría un material por otro. Cuando tenga identificado ese material, y caracterizado ese material y los indicadores ambientales que utiliza la herramienta, tendría esa nueva unidad de obra. De hecho, os comentaba antes que en el modelado inicial no estaba el tendido de carril, similar a Pórticos, utilizando retros, y fue muy fácil meterlo. El nuevo método de ejecución, basta con modelarlos, una vez que la meta se le va a hacer datos de conocimiento, si lo normal es que ya esté asociado un capítulo o subcapítulo de los que ya existen, con lo cual la secuencia... La secuencia del flujo de trabajo de la herramienta ya lo va a coger de entrada, en la mayoría de los casos es muy fácil meter un nuevo tipo de unidad de obra, o un nuevo tipo de material en la herramienta, y que lo utilice una vez que hayas introducido ese material. El tema sería, has introducido automáticamente el proyecto, lo que es lo que es más sencillo, porque si no... Bueno, sin querer entrar en polémicas, la realidad es que en la gran mayoría de casos a la oficina técnica le llega el proyecto en PDF. Los cuadros de precios o las mediciones que están generadas en un archivo informático mucho más manejable y entendible que un PDF, no llegan en PDF. Es algo que no termino de entender, porque al final muchas veces hay que volver a picar a mano información que ya se ha picado ahí. Pero, pero, desde luego, me han encantado de recibir los archivos del proyecto en otro tipo de formato más manejable. Y sí, el problema, nuestra intención inicial era cargar información directamente. El problema que nos encontramos, dos, la distribución espacial, que si no vas a un modelo BIM o a un modelo volcado sobre un SIG es más difícil, y el segundo es que la verificación no se necesita. Teraplén procedente, como este procedente de trata, en que la proyección se le ha sido un código distinto. Y no se, y muchas veces no se respeta el código que viene en la base de precios de ADIF para ese teraplén como el de la procedente de trata. No sé por qué, y no creo que sea algo que podamos solucionar hoy aquí, pero facilitaría el trabajo, desde luego. También me gustaría remarcar que, a lo largo del proyecto se han realizado numerosas acciones de difusión, de networking, contactos con otras empresas y entidades que pudieran estar interesadas en lo que se estaba desarrollando dentro del Lifehuellas. Y entre ellas, contactamos con CEDEX, que parece que estaban interesados en lo que estábamos desarrollando. y me gustaría saber un poco su opinión sobre lo que han visto, los resultados que hemos mostrado, qué posibles aplicaciones le veis. En cierto modo, pues, se ha dicho ya, y sería repetirlo, pero vamos que nosotros ahora trabajamos más en carreteras y sería relativamente fácil adaptarlo a carreteras. Veo que podría ser interesante también comparar alternativas. O sea, hay que decir que el impacto ambiental en cualquiera de sus herramientas sirve para comparar alternativas de distintas opciones y en esto es la evaluación de la huella de carbono de un proyecto ya concreto. O sea, que habría que llevarlo a la parte de diseño para ver de distintas opciones cuál sería la de menor impacto. Y considero también otra cosa que es en la fase de funcionamiento que habría que incluir los impactos en la huella de carbono derivada del funcionamiento tanto de reparaciones y de mantenimiento como del funcionamiento de la infraestructura de que se trata. Sí, sí que se ha comentado como posible ampliación el incluir el mantenimiento igualmente de ferroviaria o de carreteras el uso y mantenimiento. Que no estaba contemplado, que solo se ha contemplado la construcción, pero que es un campo donde se puede... Y luego, de cara... Uy, ahora sí que funciona, está bien. De cara a la comparación de proyectos habría... Ya se le han gastado la fila. Habría dos soluciones. Más o menos creo que se oye. Una sería modelizar en el builder sin dejar grados de libertad prácticamente ninguno. Lo que es lo mismo, no utilizar casi ninguna unidad de obra superior te va a dar soluciones que básicamente van a modificar en plazo porque utilices más o menos equipos para hacer un trabajo. Para mí la opción más sensata porque lleva menos tiempo es ya que tienes dos alternativas y las tienes medidas y presupuestadas y la medición final con la calculadora y meter la medición total de cada tipo de unidad de obra va a ser un trabajo más rápido y vas a tener los indicadores... Si son dos soluciones cerradas y no quieres optimizar solo comparar yo utilizaría la calculadora. ¿De acuerdo? Ya la tienes entera con lo cual tienes la medición total del proyecto vas capítulo a capítulo metiendo el total del proyecto y en un tiempo más corto que modelizando en builder vas a tener la comparación de dos alternativas. ¿De acuerdo? Los transportes en builder si tú los picas y ya tienes medido los toneladas por kilómetro los puedes introducir. No, 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 no. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. De hecho, ya lo comentábamos antes que el enfoque de este proyecto no va al diseño. Que la evaluación de impacto ambiental lo que compara normalmente son alternativas de diseño trazado y demás. Aquí ya estamos suponiendo que esa etapa se ha cerrado y estamos viendo distintas formas de hacer un proyecto ya diseñado, ya cerrado. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí, también y que la evaluación de impacto ambiental se ampliara el enfoque con alguna de las cosas que utilizamos aquí bueno, que utilizamos aquí y no hemos inventado la pólvora con el enfoque de análisis de ciclo de vida pues a mí sí me parecería razonable. Igual que se empieza a hablar del término de life cycle cost que también me parecía razonable desde el punto de análisis de coste de cómo el diseño va a afectar en el coste en 50 años de explotación. Bueno, pues yo creo que nos quedan por suerte para todos nuevos retos que afrontarán en el futuro y lo que estás indicando claramente lo son. Yo en ese sentido comentar que desde el punto de vista de carreteras en la fase de evaluación de impacto ambiental nosotros de hecho colaboramos con este live en un grupo de trabajo que hizo justamente este instituto de Torroja que juntó a tres iniciativas que estábamos trabajando en huella de carbono ellos en perroviario nosotros en carretera que dábamos desde la asociación de tecniverio de ingenierías y bueno otros en tema de edificación sostenible entonces ya se hizo una herramienta que bueno de hecho nosotros fuimos a hablar con CEDES porque habéis elaborado la herramienta que lo hacíais en explotación justamente en evaluación de impacto ambiental o sea hay una especie de herramienta digo especie porque era un proyecto muy pequeño con un alcance muy pequeño y un presupuesto muy pequeño pero ya se intentó hacer precisamente esto atacar huella de carbono o estimación de huella de carbono en selección de alternativas en diseño de proyectos de carreteras esa herramienta se llama hueco está y sé que es un referente bueno sé que es un referente ahora por lo que os cuento que viene a colación es un referente para empezar yo sé que muchos factores de emisión los hemos eran los mismos precisamente para intentar unificar entonces porque es un referente por dar un paso más tú has comentado yo el tema de ferroviario no lo conozco tanto el tema de carreteras lo conozco un poco más pero el tema de BIM vamos no solo en tips el tema de ingenierías y en carreteras ya está aquí entonces de hecho está aquí tanto que está aquí que nosotros de hecho estamos colaborando en un proyecto de más de más y del CDT que se llama Roat BIM es precisamente para trabajar en las herramientas y desarrollo informático de software y de formatos de intercambio para adaptar todas las metodologías BIM que existen en edificación pues en carreteras entonces en ese sentido un punto importante para los que estamos aquí que estamos trabajando en el aspecto ambiental es que nosotros estamos incorporando la CV en esas herramientas porque es obvio es decir si los proyectos de infraestructuras en España van a cambiar nos han dicho que en el 2019 yo no tengo tan claro que en el 2019 en este país se trabaje en BIM todo podría ser y sería maravilloso pero bueno si no sale el 2019 lo que está claro es que va a ser en el 20 o sea el camino que está tomando la administración pública porque fuera ya está o sea nosotros en ingeniería nosotros ya tenemos proyectos que nos llevan para hacer la oferta en modelado 3D por supuesto con herramientas BIM nosotros ya incluso para ofertar tenemos que estar trabajando con estas metodologías entonces en España parece que se está apostando fuerte por ello entonces la idea es que todo esto se introduzca desde el principio en nuestro por ejemplo en nuestro consorcio del Road BIM comentaros que estamos nosotros como ingeniería otra empresa constructora estamos cambiando el ciclo de vida de todo el proyecto porque la idea es que lo que nosotros estemos haciendo en diseño por supuesto con esa elección de alternativas es para demostrar al cliente que además aunque te gastes más dinero en las fases iniciales si tú estás teniendo en cuenta un mantenimiento que es lo que estáis hablando eso repercute no puedes obviarlo ni compartimentarlo que es lo que está pasando ahora y eso la realidad es una vergüenza es una vergüenza que a vosotros os estén llegando documentos hechos con unos software en PDF es absurdo pero no nos está pasando me están diciendo que hay proyectos de ingeniería que cuando llegan a las constructoras se tiran y se vuelven a hacer por temas de no sé cuántos años después de proyectos obsoletos de parones de obras y se rehace el trabajo entero entonces ¿qué busca BIM? con eso no se va a poder hacer no debería ocurrir el proyecto es se entrega todo el proyecto se entrega el modelado se entrega cada elemento con toda la información e incluso con el tema de planificación se está buscando el 4D del BIM es que tú puedas asociar esas planificaciones que una constructora para vosotros es la esencia de vuestro trabajo directamente al proyecto y tú vayas a ir viendo en qué fases tienes conflictos y tengas problemas entonces queda mucho trabajo por delante eso está claro pero yo creo que este es el camino vosotros habéis empezado una parte que está un poco acotada en la parte de planificación sobre todo pero de diseño ya hay cosas hechas y de explotación debe incorporarse porque vuestro ciclo de vida de vuestras infraestructuras no acaban cuando las acabáis de construir vosotros tenéis muchas las constructoras tenéis mucho de explotación mantenimiento y servicio claro entonces lo que decías tú antes que comentabas es que a veces nos llega la solución ya cerrada el precio incluso cerrado en lo que se habla mucho también de lo de la filosofía viene un poco y tú comentabas antes también el cliente te lo tiene que pagar hay que educar un poco al cliente o sea si tú quieres hacer las cosas bien seguramente tengas que gastarte algo más porque la prioridad de tu cliente sea que por ejemplo la estabilización con cal no se haga y no se haga en ningún caso y a ti tu cliente te diga no se va a hacer y son conscientes y tú en la oferta como constructora digas no lo pongo o sea no se hace mis soluciones claro es un 5% un 2% un 3% más cara pero esa es la labor de todos en los círculos en los que se habla nosotros también atacamos bastante a la administración de decir no mira compra pública pues tenlo en cuenta si todos queremos ir en el camino vosotros sois los primeros que queréis recibir un buen diseño de ingeniería con unas buenas integraciones ambientales y como él comentaba un análisis de alternativa real no puede primar el aspecto económico y todos sabemos que todo tiene a lo mejor un coste que no tiene que ser la solución del 50% pero el 3% a lo mejor es el que tenemos que acotar entonces todos son la labor nuestra de decir bueno y esto va por aquí y la administración pública tiene que decir a una constructora esto no se hace y yo no te lo pago entonces en tu oferta tú ya lo integras como una mejora y te hace además diferenciar competitivos está claro que en el norte de Europa nos pasa no nos pasa porque no nos dan opción no nos dan opción o sea nosotros cuando en ingeniería hay una serie de criterios que serían impensables en España y allí vamos o sea cumples esos criterios que ya de coste se suponen 5% más pero ellos están en su presupuesto de licitación porque son conscientes de que ese tipo de parámetros lleva eso de ingeniería y de construcción y de mantenimiento y explotación de después o sea que todos tenemos que hacer un poco de labor de concienciación de que si lo queremos luego no puede llegar un cliente y decirle a ellos es que quiero el precio más bajo pues entonces me voy a estabilizar con tal claro es que es obvio o sea que en ese sentido vamos bien pero queda trabajo a ver yo creo que están saliendo temas muy interesantes yo le bien decía que no quería hablar porque mentía si conocía la planificación oficial tengo mis dudas al respecto pero ojo ya hay fecha en España tenemos la costumbre de poner fechas para incumplirlas pero hasta que no las ponemos es que ni las incumplimos lo que quiere decir que estoy de acuerdo contigo yo otra de las áreas en las que trabajo en tema de IMAXD es tema de inversión 3D y yo he pasado de que la pregunta que me hacían antes de pero esto llegará algún día a una obra a que la pregunta me hacen ahora es decir pero esto ¿cuándo va a llegar? pues BIM es igual bueno BIM está mucho más cerca BIM va a llegar ¿cuándo ya creemos? otra cuestión ya lo veremos el tiempo nos lo dirá si el proyecto lo empezáramos hoy probablemente habíamos dicho vamos a empezar con un modelo BIM porque en 4 años después esto será la realidad el proyecto empezó hace 4 años y ahí no había ni fechas parte positiva BIM es un modelado 3D que te da más opciones pero no te cierra las existentes yo puedo seguir sacando una medición de BIM con lo cual puedo seguir utilizando la herramienta cuando BIM realmente esté establecido ¿qué ventaja tengo? la que hemos dicho puedo automatizar brutalmente la entrada de datos ¿de acuerdo? cuando además le metamos en función del LOD del level of detail que tenga el modelo BIM que ya no tiene yo de igual de datos de impacto ambiental de un descompuesto mío sino del que viene en el modelo mejoraremos todo son pasos sucesivos y además podremos abordar con más facilidad el tema espacial porque las distancias entran males las podré medir también y al señor a nuestros amigos de los algoritmos pues ya dirá bueno cada vez me lo complica en más pues sí iremos pegando pasos sucesivos la ventaja ¿cuál es? que una obra modelada con BIM yo sí que puedo utilizar la herramienta huella y en el futuro podré hacer más sencillo la generación de alternativas porque BIM también tiene muchas opciones pero hasta donde yo lo conozco en planificación de obra con Naviswork y tal tienes opciones pero el análisis multiobjetivo y generación de alternativas de forma automatizada y tal no está incluido ni creo que Autodesk lo vaya a incluir bastante tiene con lo que maneja con lo cual el día de mañana hacer una API para coger datos de BIM o del modelo estándar que no lo puedo por si quieres utilizar la checa de otro modelo al final va a ser casi seguro pero bueno coger una API para traer de un modelo BIM la entrada de datos es factible y el día de mañana sacar de aquí indicadores y devolverlos a su modelo también debería ser factible pero bueno pasos últimos Gracias José Soy José Antonio Tenorio de aquí del Torroja ¿Cómo ha salido a colación la región aquella que mantuvimos hace tiempo? Quería comentar que ese tema no está muerto sigue en activo seguimos trabajando en ello lo que pasa es que ese grupo de trabajo que hicimos con la Oficina Española de Cambio Climático que se ha mencionado aquí pues no nos hemos reunido muchas veces pues por diversos motivos a lo mejor porque no ha hecho falta pero seguimos trabajando en la generación de herramientas basadas en bases de datos para contener información ambiental de productos de construcción yo trabajo más en edificación que en obra civil en este sentido porque de alguna forma son más productos y demás lo que estamos haciendo ahora mismo es llevarlo a nivel internacional hemos creado un grupo de trabajo que se llama INDATA que participan muchos países europeos entre ellos Austria Alemania Bélgica Reino Unido en fin son unos cuantos recientemente Italia la última reunión fue la semana pasada aquí en el Instituto de Autorroja entonces lo que estamos haciendo es generar una información que por supuesto es compatible BIM que se le llama ILCD más EPD es decir es la información que viene recogida en el sistema europeo del ILCD que es International Life Cycle no sé qué y EPD que viene de declaraciones ambientales de producto con ello lo que se pretende es facilitar que pueda haber herramientas que tengan la capacidad de que las máquinas las lean es decir las declaraciones ambientales del producto están en PDFs y no lo ven en las máquinas y tiene que llegar un momento en que tengamos compatibilidad calidad de los datos y además que sean elegibles por las máquinas para poder automatizar todo esto en ingeniería es algo más complicado yo soy ingeniero de caminos y lo conozco el tema carretera es el tema ferroviario y demás que en edificación porque es mucho más particular se hace mucho más en la obra viene mucho menos producto de fuera pero eso no quiere decir que no sea aplicable pero vamos muy despacito en todo este tema ya me gustaría a mí ir más rápido lo que sí que invito ya que había dos miembros de aquel grupo de trabajo es si queréis nos juntamos otro día y os contamos todo esto y vemos cómo seguir trabajando porque OpenApp sigue abierto seguimos con la posibilidad de incluir esas bases de datos de estos proyectos de hecho ahora hemos tenido una petición y estamos haciendo un convenio para incluir datos elaborados por Ecómetro que era otra de las bases de datos que estaba funcionando por ahí fue la Huellas fue el vuestro hueco también hubo otro que se hizo desde la Asociación de Arquitectura que es el que ahora mismo está colgado en la en la herramienta que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba pero que está está dentro de la de la herramienta OpenApp y se pueden ver ¿no? bueno pues que os invito a que tengamos otra nueva reunión pero lo nuevo es que seguimos trabajando pero esta vez a nivel internacional para unificar datos a lo largo de de toda Europa yo sí que me gustaría retomar lo que ha mencionado Nuria sobre la concienciación es la labor que tenemos que hacer de de concienciar un poco a todo el mundo tanto empresas como administraciones y de ahí surge un poco esta doble herramienta que hemos desarrollado que por un lado está la calculadora que es para que todo el mundo pueda acceder y pueda jugar digamos con esos datos y tenga algún tipo de aplicación muy sencilla muy inmediata y la otra pata la otra herramienta que ya es más compleja más elaborada pero que es un una demostración de que se puede desarrollar algo que sea útil para las empresas y que les dé soluciones que sean factibles para ellos que sean directamente aplicables entonces bueno es un poco el por qué se ha dividido digamos en paralelo en esas dos herramientas para fomentar un poco la parte de concienciación el tema de concienciación que sigue haciendo falta pero bueno nos hace falta a todos porque tenemos muy claro cuando miramos al de al lado todos conocemos a más de uno o a algunos lo hemos sufrido en otra carne que ha reformado su vivienda y al final escatimamos la comunidad cuando se trata de tocar la envolvente pues está muy claro donde puede la concienciación es un camino lento lo que está claro es que la concienciación no empieza hasta que no hay datos y lo que vamos teniendo son datos para demostrar que las cosas existen porque no recordemos sin querer meterme en cabeza con cebalas que todavía hay que en duda del cambio climático y alguno hasta tiene un puesto relevante en orden mundial el que haya datos y que los datos sean contrastables y que se puedan comparar realidades es la base para poder concienciar después saldrán sistemas de etiquetados el etiquetado energético en electrodomésticos ha ayudado mucho en la concienciación porque ha puesto al usuario muy fácil entender que esto es mejor que esto porque esto es A y esto es B en la vivienda empieza a estar en las nuevas promociones de vivienda se empieza a poner por delante el etiquetado energético y el que tiene una lo pone muy claro en su información comercial son pasos nos gustaría ir más rápido probablemente me gustaría ser más alto más delgado más guapo pero oye mira me tengo que apañar con como estoy vamos dando paso no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa queréis preguntar algo más si no yo creo que damos por cerrada la sesión un poquito por delante del horario previsto pero creo que no no os importará ¿verdad? salimos un poquito antes podemos si queréis ahora tomar otro café y charlar ahí tranquilamente y comentar todo lo que queráis sobre sobre el proyecto ¿de acuerdo? agradeceros a todos la asistencia especialmente también a los miembros del consorcio muchas gracias a los miembros del comité asesor que nos han acompañado y nos han ido aconsejando y asesorando durante todo el proyecto muchas gracias también a Alto Roja por recibirnos y cedernos sus instalaciones para esta jornada por supuesto también la colaboración en ese grupo de trabajo de huella de carbono que se generó a partir de estos tres proyectos que se han mencionado y nada más despediros y comentaros que toda la información de este proyecto está en la página web que lo mantendremos durante una serie de años para que esté disponible para todo el mundo y que seguiremos en un plan post-life mejorando y dándole salida a todo lo que hemos desarrollado en el marco de este proyecto muchas gracias a todos gracias